¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Lima, la capital, Lima Callao, en realidad, la capital del Perú, es una ciudad privilegiada. Está frente al mar. El Perú es uno de los pocos países de América del Sur que tiene, digamos, su capital mirando al mar. Aunque a veces le damos la espalda. Aquí estamos entonces con un puerto, el puerto del Callao, que se va convirtiendo ya en el hub regional de esta zona. Junto con el puerto de Chancay harán un verdadero trabajo multimodal que volverá a Perú en general, pero a la costa pacífica del Perú, en un referente mundial, porque se convierte en una nueva ruta directa al Asia y Oceanía y al Océano Índico. Que es el escenario probablemente futuro, segunda mitad del siglo XXI, en el que tendremos una nueva potencia mundial asomándose, tal como lo ha sido China en décadas anteriores. Y estamos frente a Oceanía, frente a Asia, y ese es el privilegio de tener un puerto o varios puertos y un aeropuerto que también es cap regional en el tema aerocomercial. Estoy en la punta, en el extremo de la región Callao, un distrito pequeño, un distrito turístico, con un malecón muy bonito, con un mar que lo tenemos allí, al fondo, con islas. Además, la pequeña que ven ahí es la isla de Frontón. Alguna vez fue escenario de una prisión. Aquí podrían hacerse varias novelas acerca de lo que allí pasó y de la historia política del Perú y también de los abusos políticos en el Perú. Y la isla más grande, más ancha, que ven ahí al fondo, es la isla de San Lorenzo. Y entonces tenemos ecosistema marino extraordinario, un mar limpio allá, porque Lime Callao, que son ambas, constituyen una mega ciudad, ¿no? Tiene ya más de 10 millones de habitantes. Y claramente los residuos y todo lo que significan los desagües de esta gran ciudad, antes caían a este mar. Ahora tenemos dos plantas de tratamiento de agua residual, modernas. Una en el Callao, La Taboada, otra en el extremo sur de Lima, en Chorrillos, en La Chira. Y con ello hemos limpiado el mar de Grau, así lo llamamos por nuestro héroe del Pacífico. De consecuencia, hay que empezar a mirar al mar nosotros, los peruanos y los limeños y el Callao, con mayor respeto. Hay que cuidar el mar, hay que admirar el mar, y hay que sentirlos orgullosos de tener al mar en nuestra costa, en la capital del Perú, al centro del Pacífico Sur de América. Gracias.